¡Muy buenas a todos! Soy Kalazras y sed bienvenidos a un nuevo Kalanime News. No tan impactante como el último, pero con algunas noticias bastante curiosas. Aunque sean los sonen famosos los que se llevan el título del vídeo siempre. ¡Malditos sonen famosos y su fama desmedida! ¡Comenzamos! Nueva ova para Monster Musume, Helechi de las chicas monstruosas. Esta pasará a regalarse junto al tomo número 12 del manga, que saldrá a la venta el... ¡Wow! ¿El 13 de abril del 2017? Igualmente, son dos ovas y la primera de estas será puesta a la venta esta misma semana con el tomo recopilatorio número 11. Y luego pues a esperar que se suba a internet y nos llegue a nosotros con el tiempo. Como ya dije en anteriores Kalanime News, se acercaba el clímax de Toriko, gran sonen de los últimos años. Pero ya se sabe la fecha exacta de su capítulo final. El 21 de noviembre saldrá el último capítulo del manga de Toriko, la semana que viene. Esto hará que el manga de Toriko termine con 42 tomos recopilatorios. La novela de Sasuke Shinden no será la única animada finalmente en Naruto Shippuden. Serie que imagino empezará a animar estas historias epílogo de Naruto cuando se aburra de crear relleno. Sasuke Shinden, la novela que cuenta la historia de Sasuke después del fin de Naruto, no será la única que aparecerá en el anime de Naruto Shippuden. Después de esta serán animadas también Shikamaru Shinden, la historia de Shikamaru y Konoha Shinden. La historia de qué ocurre con Konoha después del final del manga. Como implementación o manera de alargar el anime aún más, no está del todo mal. Suponiendo que la calidad de estas novelas sea muy superior al del relleno de Naruto. Termina el manga adaptación de Majoiga, anime del que pudimos disfrutar hace dos temporadas, si no recuerdo mal. El anime del grupo de personajes que de repente aparecen en un extraño pueblo donde comenzar su utópica vida. Parece ser que lo adaptaron también a manga y este terminará con tres tomos recopilatorios. La película de Doctor Extraño, uno de los estrenos más famosos que están por venir de Marvel, gracias al carismático actor que han elegido para la interpretación de este, tendrá un manga. Un manga precuela para ser más exactos. Se llamará Doctor Strange Episodio 0 y contará los sucesos que ocurren antes de la película. Y como no sé nada de dicho personaje o su película, pues a saber qué sucesos son esos. Osomatsu-san tendrá... No, 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 no. Por supuesto tendrá una segunda temporada, pero todavía no llega. Pero sí tendrá un capítulo especial. Parece ser que serán seis cortos en colaboración entre Osomatsu-san y la Japan Racing Association. ¿La asociación de carreras de Japón? Se puede ver a los sextillizos con trajes de jinete, por lo que imagino que se referirá a carreras de caballos. Pero bueno, un capítulo extra de Osomatsu-san. Ya se puede encontrar por YouTube y compartido en mi Facebook. Para los que no me sigáis por allí, últimamente estoy compartiendo mucho material de vídeos, estrenos, trailers y demás por mi página de Facebook, seguidme, la tenéis en la caja de información. Bueno, que me voy del tema. El tráiler de Live Action de Full Metal Alchemist. La verdad, no muestra mucho. Algún que otro efecto especial de alquimia, Edward de espaldas, Alphonse de lado... Pero poquito, poquito más. La verdad es que sigue dándome miedo la clase de adaptación que habrán podido hacer de un manga tan largo. Y de un tráiler vamos al otro que ha estado rondando tanto por internet estos días. El alucinante tráiler de Ghost in the Cell Live Action. Bueno, la verdad es que el tráiler es simplemente alucinante. Espero que la película entera lo sea y no hayan elegido solo las mejores escenas con más guiños al anime para el tráiler y atraernos así a todos hacia el cine. Ya sabemos que la historia no será la misma que la de la película anime, pero... Con suerte, y digo con suerte, eso no será del todo malo. Este 27 de noviembre se celebra el evento por el décimo aniversario de Code Geass, mítica serie anime de mechas. Bien, muchas de las invitaciones han sido ya compradas en Japón. Y aparte del curioso estilo de estas, se puede encontrar en ellas un secreto. Y unas pistas para desvelarlo. Bueno, todo está en kanjis, ¿no? Pero el secreto viene viniendo a ser el renacer del demonio. Especulando el título inicial de las dos temporadas de Code Geass, que fueron el nacimiento del demonio y el despertar del demonio, no estaría del todo equivocado especular la posible... ¿Tercera temporada oficial de Code Geass? Hayao Miyazaki se encuentra trabajando en su nuevo largometraje. Aunque hace tres años se retiró del mundo de los largometrajes, la creación de su último corto para el Museo Ghibli le ha dejado con ganas de más, por lo que ha lanzado la propuesta y ya se encuentra trabajando en ella. Aunque no se le ha dado todavía luz verde, por riesgo a que la termine con 80 años, véase cinco años de producción. Miyazaki ha contestado que puede tener la lista para el 2019, dos años antes, por lo que... ¿Qué ocurrirá al final? La nueva animación de Gears and Panzer no será una serie anime, sino una serie de películas. Más específicamente, seis nuevas películas para Gears and Panzer. Oh my God. Que se irán estrenando. La primera de estas en diciembre. Seis películas de cine para Gears and Panzer. ¡Wow! Llega el Netorare al anime. Ya me entendéis, fuera del hentai. Pues va a ser animada Netorare Netsuzou Trap, anime Yuri, y parece ser Netorare. ¿Pero qué es el Netorare? Bueno, te lo podría explicar, pero creedme que Google es mejor profesor que yo, y además es más gracioso si lo descubres por ti mismo. Lo dicho, esta serie tratará de dos chicas que hacen una cita doble con sus novios, pero antes de eso, pues practican un poco cómo besar, les acaba gustando, y... Y vamos con la noticia que se ha robado el título del Kalanime News. Dragon Ball Super ha superado finalmente en audiencia a One Piece en Japón. Algo impensable dado los inicios de la serie, la repetición de las películas, la super cutre animación, pero algo tiene esta nueva saga, parece ser el Trunks del futuro, el Goku negro, que ha traído la atención de mucha más gente. Ha sido finalmente esta semana que ha superado a One Piece por unas pocas décimas en la televisión japonesa. Yo me estoy esperando a que termine, pero la verdad es que si la serie es un éxito, es posible que no la terminen con 100 capítulos como prometieron, por lo que quizá debería ir empezando. Eso sí, que nadie se equivoque, porque tanto Dragon Ball, como One Piece, como cualquier otro shonen, siguen muy por debajo de la audiencia de series del estilo de Doraemon en Japón. Bastante curioso. Y hasta aquí este Kalanime News. Me despido rápido. Resucitar que la otras Fantasy VIII cuesta lo suyo, y se está llevando la mayor parte de mi tiempo. Esperad con paciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!